Ajá, boom, yeah Esta es la DBSOS, el Fry's en el beat El pelado produce aquí, yeah, mira, escucha Sale a caminar, a gastar la suela de mis lighters La única persona que me podría curar es el Dr. Schneider Pero caminando no creo que llegue a Alemania Opté por curarme con alcohol estricta, a mi también me da rabia Viste, decisiones sabias son difíciles de tomar Esconde tus sentidos de mí o mí, rap se los va a raptar O ni quiere jugar con este terrícola Este quiere cantar y extinguirse con mucha vernicola Mi cabeza es una puerta abierta que conduce al desierto Imagínate gusto, el ambiente de ese concierto, mucho gusto Me llamo Sebas, Sebas, Sebas rabiando Se le va cantando, se le va la voz y cagando Al menos va a ser así mientras siga respirando Al menos va a ser así mientras siga caminando Aunque no tenga dirección alguna, bueno, da lo mismo Enchufa escuchando rap y hablando conmigo mismo Voy a naufragar, para después salir a flote Voy a navegar, no en internet, tonto en un bote Por lagunas mentales de mi cabeza hasta que explote Pon sentido en tus letras, capa de enlote Con algo de mata, hay que saber saborear victorias, derrotas y empate Por mucho que trate el corazón no piensa, solo late Late la forma de ver las cosas Tomate al tiempo en ese vaso al seco para después reposar Quiero crear y no destrozar, bueno, solo a ti cuando te vea posar Mantenerte atento como un piano de Mozart es la misión Hermosa la satisfacción que siento al crear una canción Es buena, sé y dedicación, ¿ok? Estoy odioso y ansioso por quitarte ese disfraz capcioso Si pasa un rato de ocio, mi socio dibuja mi muerte en un papel Y que no cunta el pánico, todo suena bien como la pronunciación de un rapero británico A mi derecha despejado, a mi izquierda todo nublado Yo en el centro parado, mirando a ambos lados, estaré drogado O es que el día está raro, si el día está raro, oye Sabía caminar y sin querer llegué a la luna Me puse a pensar, a reposar, luego saqué mi pluma No quiero estorbar, solo intentar regalar cultura Pero a quien, si regalos son pa' personas y aquí no hay ninguna Es una tarde como ni una, si una vez fui un humano común Lo dejé de ser al ensordecerme con Big Poon A la chunte, mis amuntes, solo junto un par de ideas Me callo un yun, que luego fun que el rap está aunque no lo vea Mientras el tiempo llora ni meses, en veces Por recordar las veces que exprese necesarias estupideces Que al parecer parecen necesarias, lo prometen pero fallan Carecen de relevancia, ya ni los segundos le prestan importancia Rancia y mentiras tan la encía Las metáforas del rap no las descubre ni la cía Que sea yo, seas tú, como seas actitud Solo en una multitud con inquedud me siento Que sea yo, seas tú, como seas actitud Solo en una multitud con inquedud me siento Estas son letras y filosofía Me callo un yun, que luego funcione Me callo un yun, que luego funcione Esta es la DBS OS Otros grabarán con prisa, subemos rápida Furia, intentaré no ser violento a pesar de la amargura Furia, 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 furia Gracias por ver el video